Un día 16 de junio de 1960 se estrenó la película Psicosis, considerada como una de las mejores películas de Alfred Hitchcock y elogiada como una obra de arte cinematográfica por la crítica internacional. Psicosis también ha sido aclamada como una de las mejores películas de todos los tiempos, es decir, de la historia del cine. Les quiero contar un par de curiosidades sobre la película. Los planos de cuerpo, de ese bello cuerpo que aparece entre puñalada y puñalada en la famosa secuencia de la ducha, no pertenecen a la bella protagonista Jared Lee, sino a Marley Renfro, una modelo, bailarina y conejita Playboy, que también apareció en la película Tonight for Sure de Francis Ford Coppola en el 62. Marley iba a ser contratada para dos días, que finalmente se alargaron a siete. Como tuvo que rodar desnuda, se colocó un parchecito para tapar sus partecitas íntimas. Este parchecito se le caía continuamente por culpa de la agüita. Y ella, para solucionar esto, se lo quiso quitar definitivamente, pero Sid Alfred se negó. Todo un caballero. En 1959, Robert Bloch asombró al mundo con su novela Psicosis. Sí, la misma Psicosis que inspiró a Hitchcock para crear la película de culto del mismo nombre, Psicosis, Psicosis. Pero, mientras el director se inspiró en el libro de Bloch, Bloch, el escritor, se inspiró en una historia de la vida real, de la vida real de realidad de Ed Gein, un asesino psicótico, caníbal, ladrón de tumbas y ladrón de cadáveres, que vivió una doble vida después de la muerte de Sunama. A veces, la realidad supera la fantasía.